de verdad, y Carlos estaba, pienso, grabando video del testimonio, estaba, amén, amén, gloria a Dios, sabiendo que el Señor está obrando, amén, gloria a Dios. Y hemos visto mucho de Dios obrando, haciendo milagros, sanando a nosotros. En Proverbios 29, Proverbios 29, vamos a meditar en la palabra de Dios. Tenemos muchos versículos, incluyendo Primera de Juan, que vamos a meditar, pero vamos a comenzar con nada más un versículo 29 y el versículo 18. Hermanos, en el contexto de Proverbios, este es el último capítulo que Salomón escribió. Capítulo 30 es palabras de Agur y 31 palabras del rey Lemuer. Entonces, estamos leyendo las últimas palabras, proverbios, gracias, hermano, proverbios de Salomón que tenía sabiduría. Esta sabiduría dada por Dios a él, tristemente no terminó bien con su vida, pero empezó con humildad. Cuidado, hermanos, la jactancia soberbia puede destruirnos, el orgullo, mucho cuidado. Estoy hablando a todos nosotros. Todos. Si hemos recibido algo, si tenemos talento, don, habilidad, cualquier cosa, es regalo de Dios y debemos dar la honra y la gloria a él. Amén. Tristemente perdió el camino, el rumbo y necesitamos tener mucha oración. Pero esta palabra que él dio, debe leer todo el capítulo, pero vamos a meditar nada más en el versículo 18. Dice, sin profecía, el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Esta bienaventuranza de Dios a nosotros. El rey Salomón hablando de esta bienaventuranza. Otra traducción dice, donde no hay visión, el pueblo perece. Donde no hay visión, el pueblo perece. Y la visión es como profecía, sin profecía. Y esta palabra es una revelación de Dios a nosotros. Él tiene que revelar cosas, abrir nuestros ojos. Nosotros cantamos, abre mis ojos, una oración. Necesitamos esta revelación. Necesitamos profecía de Dios abriendo nuestros ojos, nuestros oídos, para ver y para oír. Sin profecía, el pueblo se desenfrena. Mas él que guarda la ley es bienaventurado. Oremos. Nuestro Padre celestial, gracias por tu amor. Ayúdanos a recibir la palabra, entender la palabra, poner en práctica tu palabra. Danos una revelación de Cristo Jesús, que podamos ver su gloria. Verlo, oírlo, tocarlo. Como hemos leído en la lectura, necesitamos contemplarlo, tocarlo. Ayúdanos, Señor, a encontrar a Cristo Jesús en sus evangelios, en la preciosa palabra. Gracias por la Biblia. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias por Jesucristo, que ahora está intercediendo por nosotros a la diestra del Padre. Gracias. Y pedimos por mucho de tu presencia en este momento. Y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse. Hermanos, lo que yo pienso que en los Estados Unidos hemos perdido el camino. Necesitamos mucho de Dios. Ojalá que el Señor va a hacer algo. Ustedes saben que trataron de matar a Trump y después él habló, no criticando a otros como siempre, pero hablando en otra manera, con más humildad. Ojalá que pueda continuar con más humildad. Pero hemos perdido mucho de los valores y tristemente no estamos recibiendo la palabra. Ahora tenemos movimientos y casi todos los movimientos están en contra. Dice que es progresando, los progresivos, etcétera. Y dicen que tienen sus ideas, pero son ideas que hemos experimentado desde el principio y no funcionan. Porque son, sí, tienen poder como de Satanás. Él tiene poder, pero no como Dios. Y hermanos, lo que hemos perdido es nuestra visión. Es que como la otra traducción, donde no hay visión. Sin profecía. El pueblo. ¿Quién el pueblo? El pueblo se desenfrena. Cuando hay personas líderes que están promoviendo valores que están en contra de la palabra de Dios. Vamos a ver este. Viviendo sin frenos. Yo estaba escuchando un pastor que se fue para mirar un juego o partido de básquetbol. Pienso que los Lakers estaban jugando y él fue un pastor y con él invitaron muchos pastores para estar en este lugar. Y una de las cajas de lujo arriba mirando. Y cada caja de lujo, este lugar donde hay muchos de los ricos, no sé cómo invitaron a los pastores, ¿verdad? Pero ellos allá. Y el pastor me dijo que él vio a muchos tomando licor y cerveza, pero más licor. Y luego lo que él pasó, pastores perdiendo sus valores. Es como ellos perdieron sus frenos. Es que estar en un carro sin frenos es algo que va a provocar miedo. En el principio, wow, es que ¿qué está pasando? Pero cuando está cercando a un obstáculo, nosotros queremos frenos. Pero esta es la palabra desenfrena. Viviendo sin frenos. Falta de control. Falta de dominio propio. Falta de valores. El problema es la visión. Sin profecía, el pueblo se desenfrena. Mas él que guarda la ley es bienaventurado. La grandeza de los Estados Unidos, la razón que todos quieren venir y vivir acá, o casi todos, es porque es un país bendecido de Dios. Porque en el principio estábamos guardando los mandamientos. Tristemente he vivido en el tiempo que hemos perdido todos los valores. He visto nosotros aceptando divorcio, aceptando aluterio, fornicación, aceptando homosexualidad, aceptando, promoviendo estas cosas, cambio de sexo, operaciones. Muchas veces ustedes no saben, pero cambiar de un sexo al otro, el costo al gobierno, al pueblo, nuestra aseguranza es millón, más que millón de dólares cada persona. Si hay mil operaciones, estamos hablando de increíble, estamos hablando de billón de dólares para mantener nada más estas personas con lo que van a ocupar. Pero no hay nada de esto. Es nada más tratando de destruir a un país que en el pasado enviamos dinero para hacer la obra misionera y ahora estamos promoviendo valores que van a destruir el mundo. Y hermanos, ¿cuál es el problema? No hay visión. No tenemos la habilidad de mirar, leer la palabra, leer la palabra, ver lo que el Señor está hablando a nosotros y vivir como debemos vivir. Donde no hay visión, hermanos, el pueblo perece. Visión significa perspectiva divina. Significa sabiduría. Significa viendo las cosas desde el punto de vista de Dios. Visión o con profecía significa discernimiento. Significa iluminación. Significa la habilidad de ver lo que es mal y lo que es algo bueno y agradable al Señor. En Salmos 119, verso 18, dice Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Esta es una oración. Ustedes deben escribir Salmo 119, 18 y memorizar y comenzar su tiempo devocional. Señor, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Es interesante en el primero de Juan, capítulo 1, tenemos Juan, el apóstol, que estaba leyendo, dándonos esta epístola con el propósito que nosotros podamos tener la certeza, la seguridad de la seguridad de vida eterna. Pero comenzó como en su evangelio y dice en primero de Juan, capítulo 1, 1, dice lo que era desde el principio, desde el principio. Hermanos, cuando nosotros aceptamos la palabra de Dios, la profecía que viene de Dios, enseñándonos cosas, predicando a nosotros. Los profetas predicaron la palabra. Claro que sí, predecían cosas, profetizaron, pero ellos proclamaron la palabra de Dios. Cambiaron la cultura y la sociedad por medio de sus mensajes y poder espiritual. Es lo que nosotros necesitamos. Porque dice lo que era desde el principio. Igual en el evangelio, en el principio. Y tenemos Dios, pero tenemos el verbo. Y también en el evangelio según San Juan habla del Espíritu Santo. Entonces, Padre. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo que era desde el principio. Lo que hemos oído. Este es Juan, el apóstol. ¿Y qué significa apóstol? Es una persona que ha recibido un llamado de Dios. Ha escuchado el llamamiento de Dios en su vida. Y está enviado lejos. No nada más para predicar en un lugar, pero para ministrar y tocar al mundo. Apóstoles. No llamaron a todos apóstoles. Nosotros todos somos discípulos de Cristo, seguidores de Cristo. Y tenemos que obedecer. Tenemos la gran comisión. Pero los apóstoles habían vivido, habían visto a Jesucristo. Habían tocado a Él. Y ellos dándonos la preciosa palabra de Dios como Mateo. Y Juan Marcos. El apóstol Pablo y el apóstol Pedro. Tenían mucho poder en su vida. También Bernabé. Partiendo a Él. En Lucas, la conexión con el apóstol Pablo. Lucas escribiendo la historia, el evangelio. Es que relatando lo que él había visto, experimentado con el apóstol Pablo. Y Juan. Es interesante. Los hijos del tren, ¿verdad? Es que querían llamar a relámpagos rayos para matar a los samaritanos. Y muchos dicen, ¿por qué? Porque no querían aceptar a la palabra de Dios. Es interesante. Nunca están diciendo, mira, los fariseos. Rayos para matarlos porque están rechazados. No, no, los samaritanos porque había algo. Es que como las razas. Y muchas veces nosotros odiamos a otras personas nada más porque son de otra cultura o diferente color o idioma. Y es impresionante. El Señor cambió este hijo de rayos al apóstol del amor. Hermanos, siempre el Señor con visión, mirándonos, no como nosotros somos, pero lo que nosotros podemos ser. Como Pedro, mirando a él como Simón, pero llamándolo Pedro. Amén. Siempre el Señor está mirándonos. Y nosotros muchas veces mirando en el espejo y nada más viendo nuestras faltas, nuestros pecados, lo que hemos, es que falles, etcétera. Pero el Señor está mirando algo más. Está ahí viéndonos llenos del Espíritu Santo. Con el poder de Dios Cristo Jesús viviendo en nosotros. El Padre y el Hijo morando en nosotros por medio del Espíritu Santo. Y él puede vernos cambiados con poder, con visión. Y hermanos, si ustedes no están haciendo la obra de Dios, si no están ministrando, cambiando, cambiando al mundo, es falta de visión. Noten, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, es que contemplar, que significa meditar, pensar. Lo que hemos oído, la importancia de la predicación, predicar la palabra de Dios. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Mira, lo que él está diciendo, lo que nosotros hemos conocido, nosotros conociendo a Jesucristo. ¿Cuántos de ustedes conocen a Jesucristo? No estoy hablando de la doctrina. La doctrina es importante y nos ayuda a conocer más cosas acerca de Cristo. Pero estoy hablando de cuántos de ustedes han tocado, han tocado, han oído, han visto, están viendo, están tocando. ¿Qué pasó cuando personas tocaron a Cristo Jesús? Sanación, salvación, milagros. Salvación, que es el milagro más impresionante. Cambiar los hijos de truenos, de rayos, hasta apóstol de amor y el primer apóstol para dar su vida en sacrificio al Señor. Jacobo. Hermanos, este es el poder de Dios. Este es el poder de oír, estar con Él, contemplar. Porque la vida fue manifestada. Es lo que nosotros necesitamos. La manifestación de Dios en nuestras vidas. La vida fue manifestada. Lo que estamos viendo ahora en la sociedad es la maldad. Malas cosas que están promoviendo. Satanás está trabajando fuertemente porque sabe que no tiene mucho tiempo más. Que venga pronto Cristo Jesús. Él sabe, está trabajando aún más, promoviendo sus valores, que no son valores. Son pecados. Destrucción de la sociedad. Rebelión en contra de Dios. Pero gracias a Dios, con profecía, el pueblo tiene frenos para decir no. No, no voy a vivir como los mundanos. No voy a seguir sus costumbres. Voy a vivir mi vida de acuerdo con la preciosa palabra de Dios. Con poder espiritual, por medio del Espíritu Santo. Antes de ver Colosenses capítulo 1. Yo quiero decir un poquito más de este pasaje aquí en 1 de Juan capítulo 1. Dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto otra vez una visión. Una visión de Cristo. Y testificamos. Y testificar es hablar de lo que hemos visto. Lo que hemos oído. Lo que hemos experimentado. En Juan capítulo 1, el Evangelio, tenemos la historia. Juan 1, 18, dice de su plenitud. La razón que hay esperanza no es de nuestra plenitud. No es de nosotros. Es de Dios como el testimonio. Gloria a Dios. Es como la mamá dijo. El Señor tiene la última palabra. Amén. Amén. La plenitud no depende de nosotros. Depende de Dios. Lo que hemos visto y oído. Esos anunciamos. Para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Gloria a Dios. Hermanos, en Juan capítulo 17. Es que siempre Juan enseñándonos cómo gozar. Cómo tener el gozo. Y en Juan capítulo 17. Antes de orar. Es que en su oración dice Juan 17, 1. Estas cosas habló Jesús. Y levantando los ojos al cielo. Mirando al cielo. Muchas veces nosotros orando e inclinando nuestros ojos. Así. Cerrando e inclinando la cabeza. Pero Cristo Jesús. Mirando al Padre. Porque estaba comunicando. Viendo. Él tenía visión. Visión. Dijo. Dijo. Levantando los ojos. Al cielo. Padre. La hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo. Para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne. Para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti. ¿Qué es vida eterna? Que te conozcan a ti. ¿Cómo es posible conocer a una persona? Vivir con ellos. Estar con ellos. En el tiempo. Es que. Cinco. Hermanas en Cristo. Se fueron en Motorhome. Desde Hopeville. A Crossville. Y de Crossville. Regresando. Casi cinco mil millas. En el Motorhome. Viviendo juntos. Y ahora. Aile conoce a Yadira. Llamando a ella. Yadira. Yadira. Mi esposa también. Yadira. Y Sonia. Y Irene. Y Aile. Y mi esposa también. Es interesante. Ya. Es que. Han conocido en el pasado. Pero con más intimidad. ¿Por qué? Muchos días. Viviendo juntos. Esta es la manera de conocer. El uno al otro. Cosas que. Nosotros. Hemos experimentado. Es la manera de conocer. A Jesucristo. Tiempo. En su palabra. Tiempo. Concentrándonos. No en la televisión. No. En el teléfono. Concentrando. En conocer a él. Como persona. Esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti. El único Dios verdadero. Y a Jesucristo. A quien has. Enviado. Oh hermanos. Esta es vida eterna. Regresando a primero de Juan. Que tengáis. Que tengan. Comunión. Con nosotros. Y nuestra comunión. Verdaderamente. Es con el Padre. Y con su Hijo. Jesucristo. Estas cosas. Os escribimos. Para que. Vuestro. Gozo. Sea. Cumplido. Hermanos. El propósito de Dios. Es darnos gozo. Y como. Mirando a. Al Padre. Mirando a Jesús. Jesucristo. He estado. Con personas. Y yo. Veo. Mucho gozo. Y yo veo. Mucho. Y no es porque. Tienen muchas posesiones. Yo estaba. Visitando una familia. Que. Casi no tenía nada. Pero estaba. Gozando. Ellos. Resplandeciendo. Con la gloria de Dios. En su vida. Con gozo. Y casi. No. Nada. Pero. Tenían buena relación. Con el Señor Jesucristo. Hermanos. Este es lo que. Cada uno de nosotros. Necesitamos. Cuando yo tengo. Más de Jesús. Y mucho menos. De las cosas. Del mundo. Wow. Hay más contentamiento. Más gozo. En mi vida. Y pienso. Que es la historia. De ustedes. También. El mundo. Puede provocarnos. Problemas. Si. Tenemos valor. Si. 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 Lo que nosotros. Queremos. Es. En problemas. Pero hermanos. En nuestra relación. Con el Padre. Por ejemplo. Personas. Que están en la cárcel. Para seguir. A Cristo Jesús. Ellos. Tienen gozo. Muchos de nosotros. No entendemos. Cómo es posible gozar. Muchas veces. En un lugar. Solitario. No con otras personas. Diciendo que. Si. Si está. Con otras personas. Siempre está. Hablando. Con Cristo Jesús. Acerca de Cristo. Entonces. Vamos a poner. En una celda. Aparte. Para no hablar. Ni a los. Que. Están trabajando. Pensando. Que es posible. Pero ellos. Con comunión. Comunión. Con Dios. Y con su Hijo. Jesucristo. Por medio del Espíritu Santo. Hermanos. Esta es visión. Visión. A conocer. A Cristo. A tener. Es que. Pablo dijo. He aprendido. A estar contento. Mi contentamiento. No es que. Es que. He aprendido. A tener contentamiento. Cuando yo tenga. Muchas cosas. Abundancia. Pero también. Cuando hay escasez. Cuando no hay nada. He aprendido. A tener contentamiento. Cuantos de ustedes. Tienen contentamiento. Muchos. Muchos. Dino. Yo quiero. Este. Con este. Y tenemos. Nuestra lista. Muchos. Tienen su lista. Cosas que. Quieren hacer. Lo que. Debemos decir. Lo que yo quiero. Es conocer. A Jesucristo. Conocer. A su preciosa palabra. Porque es la manera. De conocer. A una persona. Hablar. Comunicar. Con él. Lo que tenemos. En la palabra. Es. El verbo. Se hizo carne. Y la palabra. Es la palabra. De Dios. Es palabra. De vida. Al verbo. De vida. La vida. Fue manifestado. Y hemos. Y la hemos visto. Y testificamos. Y os anunciamos. La vida eterna. Es la única. Es la única. Vida que Cristo tiene. Vida abundante. Vida eterna. Está ofreciendo. A todos nosotros. Pero tenemos que. Tener visión. No visión. De sueños. Etcétera. Visión. De Jesucristo. Buscando a él. Mirando. A él. Otra palabra. De Salmo 119. Es 130. Y para mí. Es interesante. Dice. La exposición. De tus palabras. Alumbra. Hace entender. A los simples. Es como traducción. De este pasaje. Salmo 119. Ustedes saben. Que Salmo 119. Es un texto. Que habla. De la palabra de Dios. La ley de Dios. Pienso que no hay. Nada más. Tres versículos. De. 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 Versículos. Y nada más. Tres. No dice nada. Acerca de la palabra de Dios. Pienso que el Señor quiere decir a nosotros. Necesitamos este libro. Y. 130. La exposición de tus palabras alumbra. Hace entender. A los simples. En otras palabras no tiene que ver con inteligencia. Muchos dicen. No. Yo. Yo. Agarrando. En. La high school. Yo. Conce. De. Apenas. Entrando. Apenas. Graduando. Con algunos jefes. Es que. Lo que está pasando en mi vida. No tengo. Mente. Muy intelectual. No. Aquí dice. Este es el poder de la palabra. Dice. Hace entender. Entender. A los simples. La exposición de tus palabras. Alumbra. Exponer. Este es. Lo que estamos haciendo. Leyendo la palabra. Y explicando. Abriendo. Y. Escuchando estas cosas. Es posible cambiar su vida. He. Hablado de mi tío. Y. En el pasado. Él no podía leer. No tenía habilidad en leer. No podía leer nada. Es que. Si él. Yo. Tenía. Como. Ocho. Nueve. Diez años. Y dice. Hey. Léalo. Yo no puedo leer. Leer. Dame a entender. Lo que está diciendo. Y he trabajado con otros. Miembros de nuestra iglesia. Que no podían. Leer. Pero es interesante. Cuando ellos recibieron a Cristo Jesús. Todo cambió. Mi tío empezó a leer. La versión más difícil en inglés. Leyendo. Y entendió. Y empezó a predicar la palabra de Dios. Es que muchos dicen. Hey. Yo no puedo leer. Y. Yo. De ocho años. Explicando las cosas. Hey. Tío. Tiene que hacer esto. Y esto. Y esto. Y ocho años. Y explicando más. Y él. Ay no. Y luego. Recibiendo a Cristo. Empezó a leer. Y de leer. Entender. Y empezó a predicar la palabra de Dios. Yo vi con mis ojos. Hermanos. Sin visión. Sin profecía. El pueblo desenfrena. Más el que guarda la ley. Es bienaventurado. Gloria a Dios. Donde no hay visión. El pueblo. Perece. La palabra aquí. Que es más importante. Es la palabra. Comunión. Que también vosotros tengáis comunión. Verso 3. Que tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre. ¿Qué significa comunión? Es la palabra. De la palabra koiné. Koinonia. Koiné. Es el idioma de los griegos. Común. No es de los académicos. De los filósofos. No. No es el idioma de ellos. Es de todos. Es que. Lo que todos tenían en común. Y entonces todos podían leer. Y entender. No ocupaba. Algo intelectual. Nada más los comunes. Es otra palabra de koiné. Es en inglés. Coin. Que es la moneda. Que significa algo común. La moneda es común. Que yo puedo usar un quarter. Un dime. Yo puedo usar para comprar. Es algo común. Que cada uno. Cualquiera de nosotros. Podamos usar la moneda. Para comprar cosas. Comunión. Con él. Todos. Nosotros. Estaba hablando de los gnósticos. Que dijeron. No. Nosotros conocemos. Ustedes. No. Nosotros conocemos los misterios. Pero está diciendo que. Sin profecía. No significa que. Necesita algo. Que otros no tienen. No es comunión. Con Jesucristo. Que abre. El entendimiento. Que hace. De un. Una persona. Sencillo. Una persona. Como sabio. Con sabio. Con entendimiento. Y si ustedes dicen. Que yo no puedo entender. La palabra. Yo quiero decir. Es porque no está leyendo. Y si dice. Que no tengo habilidad. En Santiago. Uno. Dos. Si dice. Pídanselo. Al Señor. Y él va a dar. La sabiduría. Que ustedes ocupan. He visto. Es que. Una persona. Que yo. Ayudó mucho. Un ancianito. Que. Murió. Cuando tenía. Noventa. Y muchos años. Pero. No podía leer. Tenía que entregarme. Todas sus. Su correspondencia. Y no podía leer. Pero. Podía leer. La palabra. De Dios. No entiendo. Nada. Pastor. No entiendo. Nada de esto. Y está. Mirando. Y mira. Y empezó. A leer. Y estaba. Leyendo. Perfectamente. Lo que dijo. No podía leer. Otra. Pero podía leer. La Biblia. Como es. Como es posible. Explicar. La palabra. Es como. Dios. Tiene la última palabra. Amén. Lo que él dice. Y si nosotros. Tenemos ganas. El Señor. Va a bendecirnos. Y ayudarnos. A conocer. A él. Hermanos. En Colosenses. Capítulo 1. Voy a terminar. Pero. Hay. Algunos versículos. Más. Y vamos a terminar. En Colosenses. Capítulo 1. También habla. De la visión. Espiritual. Y cuando habla. La traducción. Que dice. La visión. Espiritual. Que donde no hay visión. El pueblo. Perece. Está hablando. De la visión. Espiritual. Y una traducción. De Colosenses. Capítulo 1. 9. Dice. La visión. Espiritual. Es ver. Las cosas. Desde el punto. De vista. De Dios. Aquí es lo que dice. La 60. Dice. Por lo cual. También nosotros. Desde el día. Que. Lo oímos. Nos. Cesamos. De orar. Por vosotros. Y de pedir. Que seáis. Llenos. Del conocimiento. De su voluntad. En toda sabiduría. E inteligencia espiritual. Wow. No depende. De nosotros. Depende. De Dios. De pedir. Que. Seáis. Llenos. Sean. Llenos. Del conocimiento. De su voluntad. En toda sabiduría. E inteligencia espiritual. Hermanos. Esta es visión. La exposición. De la palabra. Otro versículo. De Salmo. 119. Es 135. Que dice. Haz. Que tu rostro. Resplandezca. Sobre tu siervo. Y encéndeme. Tus estatutos. Salmo. 119. Está enseñándonos. Necesitamos. Visión. Espiritual. ¿Y qué pasa? Cuando no hay visión. Espiritual. Esta palabra. Desenfrena. Viviendo. Sin. Frenos. En aquel tiempo. Significaba. Perder. Las riendas. Es que. Si está. Sobre. Montado. Sobre un caballo. Está. Y perdiendo. Las riendas. El caballo. Tiene control. Y va a ir. Cualquier lugar. Hasta. Es posible. El gran cañón. Algunos caballos. Han brincado. Y caído. Miles. De pies. Con él. Y lo que. Estaba. Montando. Porque. Perdió. Las riendas. Y entonces. Ahora. Nada más. Mulas. Tiene que. Ir. Con. Mulas. O mulos. Porque ellos. Tienen. Entendimiento. No van a saltar. Un caballo. Es que. Ustedes. Han visto. Películas. Y caballos. Pero no. Has visto. Una mula. Brincando. Y hermanos. Es que. No tener. Visión. No tener. Entendimiento. Visión. Espiritual. La vida. Sin frames. Sin riendas. Y. Malas cosas. Van a pasar. También. Significa. Ir. Desnudo. Desenfrena. Quitando la ropa. Permitiendo. A todos. A mirar. Lo que es. Sagrado. En nosotros. Que es. La sexualidad. Esta es la razón. Que Satanás. Está tratando. De cambiar. Es dar. Tanta confusión. Porque. La sexualidad. Es que. En el principio. Los dos. Eran. Desnudos. Pero. Sin vergüenza. Pero ahora. Vivirme. Vivir. A otra persona. Sin su ropa. Es una vergüenza. O debe ser. Pero es. Evidencia. De nuestra sociedad. Que está pasando. Personas. Viviendo. La realidad. Sin ropa. Sin modestia. Otra palabra. Vivir. Sin entendimiento. Sin sabiduría. Hermanos. Necesitamos. Visión. Visión. De Jesucristo. Visión. De su palabra. Visión. Del Espíritu Santo. Llenos. Del Espíritu Santo. Para vivir. Una vida santa. Delante. De. Oremos. Nuestro. Padre. Celestial. Gracias. Por tu palabra. Ayúdanos. A recibir la palabra. Poner en práctica. Tu preciosa palabra. Cámbianos. Danos. Lo que nosotros. Necesitamos. Es que los ojos puestos. En Cristo Jesús. Los oídos. Escuchando. Bien. Ayúdanos. A usar. Los sentimientos. Los sentidos. Que tenemos. Para tocarla. Para. Experimentarte. Señor. Seas. Con cada uno de nosotros. Ayúdanos. A tener ganas. De conocerte. Experimentarte. Y a escuchar la palabra. Y vivir la palabra. Y obedecerte. Y pedimos todo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga. Mis hermanos. Amén.